bienvenidos al noticiario bds muy buenas superhéroes bienvenidos una semana más un programa más al noticiario bds programa 53 que estamos grabando en este domingo 18 de octubre y que nos deja pues una semana cargadita de cositas con varias aclaraciones del mundo de marvel y algún que otro titular a menores caras o sí de dvc y antes de meternos en faena vamos a presentar como siempre a los participantes comenzando a ir como siempre con diego y van ver a muy buenas qué tal muy buenas álvaro muy buenas público que nos va a escuchar por medio de las diferentes plataformas como siempre un gusto un gustazo estar siempre nuevamente acá con álvaro y platicando de las actualidades del mundo del cine de super héroes como siempre un placer álvaro nada el placer es mío como siempre ya lo sabes y bueno después de entrar un ratito entrará error como ya sabéis que también es otro habitual y vamos a arrancar como ya es costumbre hablando de lo que es dc y comenzamos de hecho con la pequeña pantalla para irnos a yo diría una de las series más secundarias del universo de dc en estos momentos que de hecho me atrevería a decir que es la gran olvidada por muchos porque es que de hecho no conozco a mucha gente que la esté llevando al día estoy hablando de pennyworth esa serie centrada en él en el nivel alférez centrada en el mayordomo de bruce wayne pero en un tiempo anterior es una precuela al universo batman cuando alfred y thomas wayne el padre de bruce wayne se conocen para mostrarnos pues ese lado de alfred que pues no hemos visto tanto en las versiones de acción real este diciembre está previsto que se estrene la segunda temporada de la serie y bueno ya van llegando detalles hemos hecho alguna que otra entrada en el blog las últimas semanas y esta semana se han sabido dos incorporaciones para el reparto lo vamos a comentar muy rápido está porque ya digo esta serie pues se mueve en un tema que tampoco atrae demasiado pero por dedicarle un huequecito son las incorporaciones de simon manionda que es el encargado de interpretar a lucius fox que va a debutar a mediados de la segunda temporada y después tenemos a jessica de go que curiosamente ya participó en el universo de las series de dc porque interpretó a the huntress de la cazadora en la serie arrow esto no implica que vaya a ver ningún tipo de crossover ni nada por el estilo es un personaje completamente nuevo se llama melania troy que es una huérfana militar que bueno pues va a ejercer un poquito de pues de mujer dura no pone en esta época en la que se sitúa la serie y decir también para los que vayáis a seguirla que aunque el estreno de la serie está programado para el 13 de diciembre parece que no va a durar demasiado esa emisión porque ya han dicho que para finales de diciembre va a haber un pequeño parón de forma que tenemos episodios el 13 de diciembre otro el 20 y ya después el 27 de diciembre pues se va a emitir un final de mitad de temporada con un doble episodio y han dicho que pues el resto episodios regresarán en 2021 cosa también lógica estamos hablando el 27 de diciembre pero han dejado ahí en el aire cuando se va a producir ese regreso sabemos si va a ser inmediatamente después en enero o si va a haber hay un salto temporal no sabemos también qué qué va a pasar y bueno yo nada más no sé si tú digo quieres añadir algo o si quieres pasar ya directamente a ese tema que me ha pedido ya te lo dejo otro de a ti si adelante bueno pues todavía tengo que ponerme al día con la serie no la verdad su propuesta no me llama mucho la atención pero yo también he oído buenas críticas de gente que sí ha habido gente que sí la ha visto que bueno es la serie con guionajes tipo 15 que algo un factor positivo de tener algo a mí pues su trama no me atrae pero pues no voy a negar que quizás si hay buenos comentarios de ella habrá espero verla en algún punto a ver si cambia mi opinión si yo puedo escuchar también lo mismo que tú que si la vez como algo alejado no del universo desde como que te va a contar algo completamente nuevo que la vas a disfrutar ahora si eres un foro for the batman y quieres verlo por lo que se sabe ser alfred de los cómics verlo en la serie que si te vas a sentir un poco defraudado pero que como serie funciona muy bien yo la tengo ahí pasa que creo que todavía no me han puesto ninguna de las plataformas que yo tengo y claro pues la estoy dejando no sé si a lo mejor pues el día de mañana la podré le podré meter mano en el caso de españa bueno en original se está emitiendo en epics y en el caso de españa se está la plataforma stars play que de hecho es bastante secundonada la plataforma no tiene tantos contenidos no es de las típicas que que todo el mundo conoce bueno imagino pero pues ahí lograron hacerse de la propiedad de alfred o penny word en este caso y pues algo están haciendo no sé es gracioso totalmente totalmente que lo digas y bueno dicho esto para para cerrar lo que serie dice hay que hablar de algo muy especial porque este pasado 16 de octubre se cumplió algo no digo sí alvaro así este 16 de octubre es el 19 aniversario del estreno del piloto de la serie es móvil es móvil estrenada en 2001 pues nos cuenta la crónica y la historia de clark en su viaje para convertirse en superman esta serie pues fue estrenada originalmente por la cadena por el canal warner gross channel así era antes de que se fusionara con otra cadena y pasar a hacer lo que conocemos actualmente como si doble o esta pues fue una serie es pioneras creo de ese canal y pues realmente para todo lo que significa la el mundo de los superhéroes de televisión pues llegó a ser un parteaguas importante para todo lo bueno y también en medida lo malo que tiene por la la televisión actualmente relacionada que toma inspiración a base de los cómics a base de los superhéroes pero bueno ahí te va en es móvil pues surge a principios de los dos miles de la mano de dos guionistas ellos son alfred coq y miles miller son guionistas estos guionistas seguramente los abrazo y hablar ellos participaron en los borradores previos de spider-man 2 de sam raimi y también pues han tenido una carrera un poco constante en películas en que escribieron la cuarta parte de la momia del emperador dragón creo que fue la última que sacaron con brendan fraser en su momento pero bueno estos dos guionistas volviendo a principios de los dos miles se no me acuerdo si ellos propusieron el tema o se les comisionó en un principio la serie no iba a tratar de clarke no superman iba a ser la historia de bruce wayne y su camino para ser batman pero pues en ese momento pues como actualmente batman implicaba implicaba bastante era un factor muy importante para la división de cine warner bros no les permitieron seguir seguir el camino así que pues en ese momento en ese momento como ya explicado antes también en superman era el que tenía la vía libre y es de hecho donde ha tenido pues su constancia más que en la pantalla grande la pantalla televisiva la pantalla chica para poder sacar la la serie goke y miles miller en alfred goke y miles miller tuvieron la idea de hacer la serie la serie pues entrar en los orígenes reinterpretando bastante la mitología para ver algo que también posteriormente pasaría a volverse en uno del en uno de las metodologías para construir personajes de traslados del cómic a la tv de hacer la historia pre antes de que sea superman por eso bueno ellos pactaron junto con su equipo de guionistas en su equipo inicial de guionistas la tra la trama de cómo evolucionará la serie siempre con la promesa de que durante la serie a diferencia de otras interpretaciones que ha habido de superman no ponerle ni el traje ni la capa ni el traje ni la capa y también evitar en la mayoría la medida lo posible la las escenas de vuelo por poder de vuelo la historia trataría de clark en siendo superman y también descubriendo su importancia en el mundo su misión en el mundo a la medida que va creciendo a frente a enfrentando pues las amenazas que ocurren en su pueblo en es móvil y también desde desarrollando su amistad la cual se tornaría en en enemistad con lex luthor el cual también entraría a su vida entraría a su vida en esta en esta versión de la serie como sabemos es el reparto inicial de móvil está conformado por tom vuelen quien hace de clark en christian cruz que en quien hace y hacia el analán michael rosenbaum quienes lex luthor allison mack quien era clois olivan personaje original creado para esta serie jonathan que me interpretado por john schneider y anedo tul quien hace de marta que en la cual ya había participado en superman 3 en las películas de christopher reeves bueno ellos eran el reparto principal dentro de smallville y a la medida que pues avanzamos las temporadas pues así el la amiga que avanzaba la temporada pues se fueron uniendo varios otros actores pero ellos pues eran digámoslo así los personajes más importantes smallville inicia en inicia no sólo con la llegada de clark en a la tierra también pues trae todo el mundo trae todo el mundo de krypton junto con él a manera de una lluvia de meteoritos algo que creo que es exclusivo de esta versión de la mitología de superman la cual esos meteoritos también trae kryptonita loco la misma que sería un componente para poder desatar todos los tipos de amenazas sobrenaturales que o sobre humanas que ocurren es móvil esto pues a esto aparte pues para darle un sentimiento creo que la intención de los guionistas eran hacer casos episodio que era episodios en donde cada caso se relacionaba con estos seres estos metahumanos que habían ganado los poderes o habían ganado poderes a través de los meteoritos de la kryptonita siendo esto pues un elemento recurrente al menos las primeras las primeras temporadas del show pero bueno esto también ese es a la medida que ocurren que transcurren las temporadas también pues no también vamos pues tomando en cuenta encontramos a clar que en buscando sus raíces descubriendo que él es de krypton descubriendo cuál es su planeta de dónde viene y también pues jugando un poco a su destino descubrir cuál es su destino algunas las temporadas iniciales pues plantean un poco a este clark en el clark en el clark en tome welling rehuyendo de su destino ya que no sabe qué es pero conforme avanza la serie pues va descubriendo que su destino en un principio que un principio que lo abrumaba no pensaba que él iba a conquistar el mundo pero conforme pues avanza la serie descubre que su destino consiste en ayudar al mundo y salvar al mundo como el héroe que como el héroe que es superman y pues realmente tengo que reconocerlo pocas series logran tener tener 10 temporadas de hecho la actualmente es la serie televisiva basada en superhéroes con más tiempo en emisión duró pues sus 10 temporadas duró 218 capítulos y al 218 capítulos y bueno también digamos que abrió un poco la brecha abrió un poco abrió un poco acento el camino para que más personajes de dc se adaptarán al formato live action al formato real que a partir de la quinta de la cuarta quinta temporada es cuando pues la historia se permite incorporar personajes del vasto universo de dc algunos personajes como son en sustitución a batman el cual nunca pudieron usar dentro de la serie entró green arrow flecha verde oliver queen llenando un poco ese rol de la dinámica superman batman pero pues con flecha verde teniendo pues su primera su primera aparición en formato real lo cual posteriormente años después daría pie a arro y al arroverso pero bueno volviendo es móvil también tenemos la formación de una pequeña liga de la justicia una pre liga de la justicia con otros personajes como aquaman cyborg y una versión de flash quienes en esta serie es impulso e impulso el cuarto flash bar talen también tenemos los personajes como black canary satana inclusive inclusive también varios villanos del universo de c aquí es donde donde personajes como brainiac doomsday bizarro sod inclusive dark side en las temporadas finales hacen su aparición algunos más acertados que otros pero bueno definitivamente definitivamente pues si era significaba mucho que una serie pudiese tener esto pudiese poner que tener estos personajes dentro de la pantalla si desde luego es una serie que marco un antes y un después yo creo que algún programa especial lo vamos que hemos hablado de smallville y me suena que hemos estado hablando de del tema y se disfruta yo lo que pasa que reconozco que me acabé cansando de ella estaba incluso ahora mirando a ver en qué temporada me quedé lo pasa que fue hace tanto tiempo que no lo consigo poner en pie yo creo que me que rondaría la tercera o a lo mejor creo que principios de la cuarta porque ya llegó para mí justo un momento en el que ya no pude más pero vamos de hecho yo creo incluso que no llegue a ver ni las apariciones de de todos estos personajes ya cuando empezaron ya a funcionar más las heridas ya más asentadas como tú bien dices empezaron a meter pues otros héroes de dc yo creo que llegué a ver ninguno muy pocos por lo que recuerdo incluso yo creo que como tal la liga de la justicia no llegué a verlo porque yo digo yo yo terminé a ver la 3 y creo que empecé la cuarta y ya a partir de ahí me me quemé completamente por la serie pero es inevitable que es una serie que marcó un antes y un después y ayudó muchísimo al desarrollo de dc en todos los sentidos y que en cierta forma pues dio pie también a tener una serie como a rock como sabemos pues dio también su pie a tener todo ese a roberto que se ha creado al fin y al cabo así que vamos entiendo que haya mucha gente que le guarden un gran cariño porque en algunas cosas sí que estaba muy muy acertada aunque un poquito también extendida un poco alargada del tema de la serie porque también era otro tiempo donde era manos más normal el tener ese tipo de desarrollo de series obviamente ya pues los tiempos de consumo han cambiado los tiempos de producción pero bueno en el móvil es una serie muy agradable ver en ojalá pudiese dar la oportunidad yo también pues he platicado con colegas con compañeros que pues les he compartido mis opiniones y pues siempre se quedaban en la quinta o en la cuarta pero no yo yo sí vi todas las temporadas posteriores a no inicié viendo es móvil empecé a verla cuando ya iba a la mitad en la sexta temporada yo comencé por la temporada 2 la temporada 1 me compré los dvds realmente pues se nota que hay una transición las primeras cuatro temporadas que son las vamos a llamarlo así las temporadas juveniles son muy buenas porque pues tratan lo mismo el clark en y su incertidumbre para él para y su incertidumbre concerniente al destino que va a aceptar de a partir de la quinta a la décima es cuando pues ya se convierte en un show de acción totalmente ya pues las tramas juveniles se van cortando ya hay más riesgos ya hay más ya hay más ya apelan mucho más a la acción y pues sí sí la verdad creo que para ser una serie de ese tiempo pues tenía tenía pues su grado de efectos especiales no diré que han envejecido lo mejor pero realmente al menos sus primeras seis a siete temporadas eran algo muy notables la verdad me gusta mucho lo que desplegaban en pantalla ya a partir de la octava temporada pues sí sí puedo admitir que se siente que ya se siente más gastada la serie pero lo bueno es que redondeó hasta la décima que claro con sus pros y contras ya en la recta final realmente de estos personas de estas versiones de los personajes pues a mí me gusta mucho el clark en de tom welling y su camino su viaje para ser superman que bueno sé que mucha gente le critica el hecho que no vistió el traje que no se animó o que no se animó a usar el traje pero pues yo bueno en cierta parte entiendo la entiendo la que la ilusión de smallville era pues verlo a clarke en crecer y no directamente superman aunque claro eso ya fue hasta los pocos minutos del capítulo final yo entiendo pues su punto en ciertas ocasiones me conflictúa pero bueno eso no me arruina todo lo demás la verdad adoro mucho la interpretación de michael rosenbaum como lex luthor que bueno es uno de los villanos más memorables dentro de las adaptaciones de dc a la pantalla chica la verdad me quisiera tener un prototipo un arquetipo de luz de un luthor así dentro de la pantalla grande eso siempre ha sido pues lo que me ha quedado con la molestia de las películas de superman me gustaría un luthor así de complejo realmente realmente no le piden a otros villanos que su evolución su transformación su desarrollo que lo llevan a ser de una persona conflictuada una persona una persona a un super villano totalmente de arriba abajo es algo es una de las evoluciones creo que más notables de la de más notables de personajes yo la verdad si yo yo la verdad pienso que el luthor podría ser un villano un villano extraordinario si tuviese el tratamiento adecuado para dentro de la dentro de la pantalla grande creo que hasta llegaría a opacar al joker si tuviese ese mismo tipo de ese tipo de tratamiento lo que pasa es que el ex luthor de rosenbaum creo que tiene un factor que lo hace más relacionable a diferencia de los otros luthor es que realmente su factor de él es de que no tiene un superman al cual envidiar por lo cual el elemento esto de la arrogancia y la la arrogancia y la envidia no está dentro de su luthor lo cual pues hace que hace que pues su en su complejo como villano que su complejidad su complejidad como villano sea un poco más atractiva ese es el único es el factor que lo diferencia de los demás porque bueno tú ves a otros actores que han hecho del personaje o inclusive pues lees cómics o ves las series y siempre notas que luthor su arrogancia es lo que es un factor en parte negativo me gusta como villano pero pues siento yo que su siento yo que su su arrogancia su su arrogancia y su narcisismo le restan méritos a la hora de enfrentar el al héroe eso creo que es una algo que por default todas las versiones de luthor tienen pero rosenbaum logras hacer algo más introspectivo realmente le da cabida porque se hace un villano por por qué razón decide emprender este camino que pues también es la avaricia pero pues al no tener a un superman al cual enfrentar realmente pues se centra en él también pues otros personajes muy buenos de estar muy buenos de esta serie también tenemos a erica duranz como lois lane la cual pues entró debut en debutó en la cuarta temporada la verdad mucha gente tiene tiene sus pros y contras con ellas a realmente es curioso cómo se va dando su relación con clarken en esta serie porque al principio comienzan como como rivales pero conforme pasan las temporadas y los años se dan cuenta que pues son el uno para él para el otro pero pues es una evolución tan graciosa tan una evolución tan graciosa y casi orgánica que pues voy a cuando se extiende se extiende en los años así realmente no voy a negar que de momento si cae en un dramón llega en un drama de telenovela pero cuando llegan a este momento pues es cuando al fin se juntan en al fin se reúnen se reúnen los dos la verdad la verdad de fue un momento que pues duró sus años de hecho no sé si una persona que inició puede ser un inició viendo la temporada de 2001 aguantó viéndolo pero realmente sí y pues ya ya la verdad al ser una serie juvenil tiene un buen soundtrack tengo que tengo que admitirlo tiene canciones de esa época de los dos miles que la verdad pues le dan su tono hay episodios con hay episodios con muchas temáticas con con varios con varios estilos realmente pues era un programa aunque aunque básico en propuesta visual realmente a veces se permitía experimentar e inclusive hay capítulos de flashback capítulos estilo noir inclusive terror en capítulos con temática de terror pues cosas tributos superhéroes o sea muchas cosas que realmente en sus 10 temporadas exploraron y más que nada pues los momentos realmente había momentos que la serie nos hacía la serie al menos para el público clavía pues nos daban el corazón con creo que momentos que te llegaban pueden ser entre ellos pues todo el duelo que ocurre con los que en luego del fallecimiento de jonathan toda la historia trágica del ex lúctor los momentos en momentos con clóis olivan lana lang realmente había había momentos para reflexionar uno de los episodios favoritos del público es aquel de clark en ayuda a un niño que pues era maltratado por sus tutores y luego pues es un niño con superpoderes él lo ayuda y se convierte su héroe pero pues luego posteriormente el niño fallece lamentablemente en un arco de dos episodios realmente realmente es un tenía sus tenía momentos que pues te llegaban realmente era una serie juvenil basada con basada pues en el mundo superman pero aún así pues creo que todos esos elementos se conjuntaban bien álvaro la verdad de yo la aprecio mucho creo que es una de mis series es una de mis series favoritas que es mi serie es mi serie favorita y una de mis interpretaciones favoritas de superman y pues yo sí pues le tengo cariño realmente sé que por todos todos los defectos que puedan tener al final pues la sensación la la satisfacción que me dio a mí lo que pues logran suplir esos defectos realmente bueno creo que es un creo que es un buen punto para interesarse en los superhéroes cosa que a mí me pasó a mí me pasó a mí realmente gracias a pues lo que viene es móvil pues me hizo engancharme con el resto del universo de ese y los superhéroes y bueno creo que la verdad sólo quisiera rematar diciendo que es always hold on to the small bill que es una frase que suena una frase que dicen al final de de la serie siempre a ferrarte es móvil pues para la gente que quiera y mantenga esta serie en su corazón la verdad pues vale la pena totalmente creo que pues las son series que son series son programas que tú ves y te llegan si te llegan por pues todo lo que te vivió ya si viviste esa etapa o no pero realmente pues vale la vale la pena para mí es móvil aún en la actualidad se nota ese amor que te sientes hacia hacia la serie y me gusta además que hombre que te haya encantado tanto la serie te haya impactado bueno con este maravilloso especial y análisis de diego de de smallville vamos a poner punto y final a lo que es series de dc para dar el salto a la gran pantalla al universo de cine de dc y vamos a arrancar con una película que nos ha dejado varios titulares esta semana estamos hablando de la película black adam que pese a que está de actualidad estos días es una película que no tiene fecha de estreno recordemos que tras el último movimiento de fechas que se hizo pues se quedó huérfana de fecha y sobre todo en las noticias que nos han llegado esta semana son por incorporaciones a reparto y sobre personajes que podríamos llegar a ver en las de la película es decir la serie en la película que va a estar protagonizados por duen johnson en el papel de black adam y cuando lo primero de todo es que ya se ha hecho oficial la incorporación de sarah sahih o sarah sahih o no sé exactamente cómo se pronunciará pero bueno al reparto de la película esta era la actriz que ya comentábamos la semana pasada que podía llegar a interpretar a adriana tomás a isis ya lo estuvo comentando además diego lo estuvo describiendo al personaje lo que sí resulta curioso es que no se la coloca para este personaje como tal es decir se habla de que se va a incorporar al papel incluso ella misma lo ha confirmado va a que va que forma parte del reparto de la serie de la película pero se la describe como una profesora universitaria y luchadora por la libertad que le lidera la resistencia en kandak yo creo que esta descripción no encaja del todo con con isis no diego bueno yo creo que aquí habrá un factor y si reencarna en adriana tomás pero con un amuleto eso me faltó mencionar la semana pasada es gracias a un amuleto en que isis pues reencarna en pues adriana tomás que es su reencarnación en el siglo actual ahí puede estar la cuestión de que de momento pues ella pues va a transformar ahora que estábamos hablando de smallville curiosamente también hay una participación del personaje de isis en la serie en la temporada de décima y bueno en la décima temporada álvaro ah pues mira ahí está bien para si a alguien le interesa ya y tenéis una pequeña aproximación al personaje una primera toma de contacto pues bueno pues ahí lo tiene ahí le queda y bueno si seguimos hablando de titulares porque otra de las cosas que hemos sabido esta semana pero ya nos vamos al terreno del rumor lo que pasa que es la misma fuente que ya comentó la posible incorporación de sarah a la película es que se coloca a marwan kenzari como potencial candidato para interpretar a sabak en la película este actor lo lo vimos el año pasado en la película de aladdin la versión de acción real de este clásico de disney y también se ha podido ver este a este año en la película de netflix la vieja guardia que como ya sabéis es una adaptación del cómic homónimo y bueno pues lo que se dice es que él sería candidato no se habla todavía de que haya negociaciones sino más bien de que hay un cierto interés en que interprete a ismael gregor a sabak que por lo que yo he podido un poco descubrir así investigando porque no conozco a este personaje realmente este es casi como si dijésemos el segundo sabak de los comis no había uno pero es realmente este ismael el que pues acaba ocupando el lugar de sabak y realmente qué se vuelve una versión pues mucho más dura no como se acaba asumiendo realmente lo que es la identidad de de un demonio que acaba causando el caos por allá por por donde va no digo no sé si tú conoces un poco este personaje sí bueno digamos que es una antitesis de chasán es lo que estaba leyendo pues si es un es un ser demoníaco que pues también pues ahí tiene sus piques dentro de la familia chasán dentro con la casa pues sí sí creo que ahí ya están habiendo más rumores de personajes dentro de la película la verdad quién sabe cuántos miembros de la sociedad cuántos miembros de pues de todos los personajes en personajes relacionados a black adam en canda van a ver que creo que sí están siendo bastantes pues realmente espero que la película pronto pronto pues anuncie cuál es su fecha de estreno si es que si es que la puedo al menos ya arranque filmación para para verlo que pues si están juntándose muchos totalmente totalmente estaba ya mirando bien como con más detalle como se describía al al personaje y parece que igual que ocurre con isis va a haber algunos cambios porque de hecho se se coloca esta versión de dismael que estaba viendo aquí lo estaba mal escrito dismael se le colocan un descendiente un faraón asesinado y también se habla de una especie de una corona de sabá que es decir que se ve que aquí pues va a haber un cambio algunas adaptaciones unas ligeras modificaciones en la historia de algunos personajes un poco pues en la línea también de lo que estaba comentando antes digo no se ve que claramente pues están adaptando a los personajes al cine sin que sea un pues un salto literal de lo que es el personaje en las viñetas no bueno es es lo normal es lo normal sí son personajes viejísimos álvaro sante álvaro han tenido claro montones de versiones realmente pues estaba leyendo una cronología de black adam y pues hasta yo mismo que conozco del universo del deseo que guau es que no hay sólo una versión de las historias de black adam todo es un conjunto de ellas y creo que la acción que se tiene y más con todos sus personajes creo que pues está este tipo de adaptaciones por facilidad para que el público entienda con facilidad creo que son necesarias sí estoy contigo no no se puede hacer una adaptación literal porque es imposible que se te quedaría una película muy 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 rara está clarísimo y bueno seguimos hablando de otros personajes que podríamos ver porque también esta semana se ha hablado de pues de ese personaje que ya sonó en el pasado que podría aparecer que es el de manhunt junkel que ya digo hace tiempo que se dijo que este esta versión que es el tornado rojo original pues aparecería en la película pero parece que en esa línea de reinterpretarlos a muchos de estos personajes pues lo veríamos como un personaje transgénero cuando en la versión original pues no dejaba de ser una mujer que además era la casi la típica ama de casa que bueno pues fuerza un poco del destino decir de sus circunstancias se tiene que convertir en un superhéroe porque de hecho se ponía el traje para aparecer un hombre como superhéroe y defenderla pues un poco el vecindario no realmente dicho así de manera rápida y pronta y quizás en esa línea de que es una mujer que intentaba aparentarse un superhéroe masculino pues es donde entraría entiendo el tema de que es un personaje transgénero de todas formas esto es un rumor no sé todavía como cómo cogerlo ya evidentemente pues han saltado la polémica pero bueno no creo yo que haya mucho más que decir hasta que se confirme realmente este este rumor y ya por rematar un poco y antes de pasarle ya la palabra a diego si quiere decir algo más es que pues esta semana se ha vuelto a decir que eclipsó puede aparecer en la película que pasa que esto no nos coge por sorpresa porque ya el diamante en el que está encerrado el personaje en los cómics pues aparece uno de los artes conceptuales que se lanzaron de ese fandom de la película desde entonces ya se viene hablando de la posibilidad de que aparezca eclipsó y ahora sonado este rumor pero que realmente pues yo diría que no aporta mucho no lo único que se empieza a especular con la posibilidad de que él podría ser quien ayude a encerrar a encarcelar a black adam que eso es algo que el propio duane johnson cuando estuvo contando la historia del personaje en dc fandom pues decía que al final tuvieron que encarcelar a black adam por sus actos no o como él decía o como decía de un johnson por hacer lo que se tenía que hacer y bueno pues por ahí va un poco las teorías pero más tema de especulación no sé si tú quieres añadir algo digo sí bueno respecto a majo aunque él creo que veo un poco va un poco válido el cambio hacerlo persona un personaje transgénero que pues ahí tiene la cuesta y está la cuestión de que pues era una mujer que se disfrazaba y aparentaba ser hombre o aparentaba ser hombre que realmente creo que está muy está muy justificado que está muy justificado pues en su aparición o en su cambio realmente también el personaje secundario ella ejerce como ley de acuerdo pues a nuestra entrada pues ejerce ejercería en esa película como cuidadora de el museo de hockman correcta igual sí lo cual también en cierta parte es cierto porque pues la ma honkiel la abuela honkiel casi casi bueno casi ella tiene al ser es parte de la sociedad de la justicia y ella es la abuela de cyclone que la cual también pues se viene para esta película y está entre los miembros de la sociedad actual habrá dos sociedades de la justicia la de los 40 y la del pasado y la del y los miembros del presente algunos miembros pues de la del pasado se pasarán al presente pero pues ahí creo que ahí tiene la justificación de que pues esté majon que la y hablando también también pues ahí tendría cabida es respecto a eclipsó bueno black cam no sólo se no al ser el protagonista no sólo será la amenaza a vencer por parte de la sociedad también ahí tiene que entrar el factor de el factor después de este de este ser de eclipsó el cual por cierto no sé tú pero yo lo veo muy parecido al duende verde en en términos de diseño sí sí se da se da un ángel que después no tiene nada que ver a nivel de poder ni nada pero es cierto que visualmente dice otra parece una reinvención no sé cuál fue primero pero tienen ahí un punto en común es cierto lo cual es curioso eclipsó tiene un nombre bastante bastante curioso su nombre es bryce gordon bruce gordon bruce gordon pues ahí él realmente no se rompieron la cabeza al cree al crearlo porque es bueno bruce wayne jim gordon ya habías caído en la cuestión no no había fijado porque es que el nombre real no al menos lo puse pero ni lo leí ni me di cuenta ni me di cuenta de eso la verdad bueno son varios son varios personas que se han asumido el manto pero ese es el creo que el principal la creo que es el principal bueno ya está ya está ahí o sea debe haber un debe haber un villano debe haber un debe debe haber un antagonista a vencer que pues reúna black adam con la sociedad de la justicia que va a ver y pues si es un es un villano poderoso creo que tiene tiene habilidades de mágicas interdimensionales sí pues ello pasa que como tampoco controlo mucho de este universo la verdad que tampoco me atrevo a decir demasiado porque creo que la puedo cagar más que decir algo algo cierto la verdad no me tiene un pelo de mí mismo para este tipo de esta película en concreto aunque me tengo que hacer un pequeño maratón antes de que se estrene la película a ver si eso también nos lo planteamos cuando se vaya a estrenar a ver si por unos meses situantes hacemos un especial de por lo menos de recomendaciones de con por tener una una idea no de lo que vamos a ver en la película y bueno creo que ya está por ahí error muy buenas nos escuchas sí sí perfecto bueno pues te paso la bienvenido evidentemente y te pasa la palabra no sé si quieres comentar algo de todo lo que hemos dicho de black adam a tu gusto vamos sírvete no realmente ya de black adam veo bien la incorporación de el cambio de de personajes que de origen quieren hacerle a más aunque el que más se ve que están demostrando que quieren hacer una película muy inclusiva juzgales arriba para eso y con respecto a los demás personajes bueno creo que sí que están quieren darnos una buena película con todas esas incorporaciones creo que va a ver cómo cómo vas porque de hecho hoy hoy creo que ha sido cuando lo comentábamos decía que decía dwayne johnson que el rodaje va a comenzar en primavera se apuntaba más en la línea de un posible inicio de rodaje para principios de 2021 pero parece que eso pues ha acabado derivando a primavera por tanto pues finales de marzo en principio como muy pronto pero bueno nos podemos ir a abril mayo teniendo en cuenta que ahora mismo no hay fecha de estreno pues no hay prisa no literalmente así que pueden ir con calma aunque sabemos que esto es un proyecto al que le tienen ganas desde hace bastante tiempo sobre todo dwayne johnson cerramos ya con todo esto lo que son los titulares que nos deja y continuamos para pasar ahora a hablar de otro personaje con el que se dicen estarían empezando a experimentar algunas ideas o ver lo que hacer se trata del personaje de vixen que de hecho algunos les sonará porque lo tenemos en legends of tomorrow en una versión bueno de hecho en el otro verso lo hemos visto en dos versiones y bueno el rumor que ha saltado es que warner bros estaría dándole vueltas a hacer un proyecto basado en esta super heroína del universo de dc lo poco que se dice es que se busca hacer algo que tenga un impacto tan alto como el que tuvo black panther la película de marvel dedicada pantera negra en 2018 ahí se queda la cosa pero a partir de ahí pues se mira sobre todo a la posibilidad de que sea una película aunque también estaría sobre la mesa que se trate de una serie de hbo max cuando no sé si esto es un movimiento o un claro movimiento del estudio por introducir más personajes de color y colocarlos en una primera línea y en este caso además con el aliciente de que es femenino por tanto encajaría eso que de que se busque un impacto tan fuerte como el que tuvo pantera negra con el añadido ya digo de que sería una mujer tú digo que creo que si controlas el personaje como como le ves a esto punta le ves que tiene potencial como una película en solitario incluso como una franquicia o como lo veis bueno en este personaje la verdad me mola a mí realmente me gusta todo lo que tienen que ver esos superhéroes que se relacionan al mundo animal que tiene que pueden imitar poderes de los animales como chico bestia como animal man y pues también vixen pues depende que tanto podemos indagar explorar en su historia mira la historia básica de vixen es que es ella es marie macape una chica que pues es una chica que nacida oriunda en que oriunda de san besi en áfrica la cual pues su abuela su familia le legó un tótem especial un tótem mágico con el cual puede controlar el ashe o la energía de todos los animales existentes en la tierra así como de algunos animales que ya llevan extintos como lo hace bueno al tocar su tótem logra pues adaptarse a la velocidad de una gacela a la velocidad de un chita lograr es escalar escalar un edificio como si fuera una araña poder volar como un águila nadar como un delfín realmente creo que tiene un poder muy atractivo ya pues viene existiendo desde 1981 a los personajes secundarios sí pero bueno ha tenido alguna que otra miniserie participaciones ha sido miembro del escuadrón suicida ha tenido pues su serie limitada que aún en sus orígenes de la cual la miniserie película que creó si doble o en mancuerna con cid la cual pues no soy no es tanto de mi devoción está muy entretenida porque su película que indaga mucho en la historia de los tótems y pues ahí conocemos un poco sus raíces es su hermana con la cual tiene una rivalidad cuasa que ella pues también adquiere otro tótem al menos en esta versión tengo entendido que es este tótem le permite a su hermana ser su pues eso es su rival de ella por la cual pues tampoco resentía su hermana por toda la cuestión de la tragedia de su aldea y como ella pues logró escapar pero pues su hermano le tocó le tocó pues lo peor cosa que también pues reflejan en el en el arroverso las versiones que las versiones que vimos ahí en las entre la segunda en la segunda y tercera temporada de legends realmente pues si es un personaje muy molón la verdad hay muchos en dc que me que merecen pues tener su sube recibir el tratamiento el tratamiento estelar la verdad no veo porque lo ella pueda sostener su propia historia ya sea pues de una película en hb o max el problema pues es lo que venimos comentando ya hace tiempo es la cuestión de para cuando para cuando estaría que pues no es la primera persona femenina que ahí también está satana que la cual pues anuncia su proyecto pero no sabe que qué rumbo hacerlo lo mismo con super gear y pues con bad gear con muchas otras chicas muchos otros personajes femeninos que pues sus proyectos se han quedado en congelador y no se ha avanzado si yo creo que precisamente con la situación ahora mismo en la que estamos todo esto se ha se ha agudizado ni por eso tampoco yo creo que estamos teniendo anuncios aunque si habiendo muchos rumores de de lo que podríamos ver y personajes que podrían tener su desarrollo pero al final todo se queda en nada porque no no pueden avanzar no y bueno pues también lo entiendo en error si a mí yo vi la película que comenta diego y vi su las participaciones de ella en justin link un límite que ya tiene que participa en varios capítulos incluso es él llega a ser pareja de de jon stewart en la serie ya en las versiones live ha hecho no no la vivo que dejé a roe antes en la temporada anterior que apareciera pero sí como comentario es un personaje bastante entre bastante es peculiar y bastante entretenido de ver con unos poderes interesantes creo que sí que puede ser puede ser una buena una buena incorporación al universo de dc tanto en serie como como en películas me parece que puede ser es bastante interesante para tratar con este personaje y si es obviamente como como bien comentaba álvaro tiene como son raíces africanas se parece un poco a pueden hacer algo como blanc parter no sé si alcanzar la misma magnitud porque no sé si cuando haces la copia la copia no llega tanto como original pero bueno eso habría que ver en cómo lo van a hacer y el momento que llegará valorar mejor y hablando de black panther se estaba mencionando a lupita ni hongo como la prospecta interesada para ese papel bueno pues creo que me hablaría así es que realmente guau es que bueno no sé qué tanto futuro tengan aquí a dentro de black panther porque bueno siempre estaba la cuestión de que para de qué pasaría así porque creo que en aquí en los cómics tienen tiene un giro que se vuelve antagonista de black panther o algo así había algo así había leído en su tiempo realmente pues me gustaría ver a una actriz así haciendo pues de este personaje que puede ser muy molón no voy a no voy a negarlo y pues creo que si tendría puesto atractivo visual es que realmente es que realmente pues imaginar de una mujer de color corriendo junto con las gacelas así algo algo visualmente visualmente quedaría muy molón eso está claro si tenerla así contemplando las la la pradera en la llanura africana es que realmente y es que realmente si tiene potencial junto con este personaje junto con storm que también tiene storm de los x-men tormenta de los x-men es un personaje son personajes que pues estos personajes africanos que realmente pues tienen tienen historias muy bellas dentro de los cómics que pues creo que sí vale la pena pues darles proyección darles proyección pues ya sea en el formato que sea si creo que podría encajar no sé ya si por eso de que es un personaje más bien secundario pues darle tanta importancia compartir su película en cines pero bueno siempre está ya es chevio max como todo como bien dices pues puede ser su hogar no me me encaja eso bastante y bueno como último titular que lo voy a dar así rápido para para lo que es el cierre de cine de dc puedes decir que esta semana se ha confirmado que el actor mike michael b jordan al que conocemos por las películas de que esa continuación de la saga de rocky aquí incluso vimos también como villano de black panther donde precisamente estamos hablando del tema pues va a producir la película de static shock que recordemos un proyecto de acción real que se anunció en la pasada de cefano y de hecho estuvimos hablando en el episodio de del noticiario bds correspondiente de la importancia que tuvo este personaje y bueno pues ese este es el primer nombre que se suma al proyecto aunque no en calidad de protagonista de hecho también encaja porque por tema de edades creo que yo ya que michael b jordan no está para interpretar un personaje como como éste no pero bueno esto es importante porque significa que el proyecto va dando pasos hacia adelante y lo más curioso lo que más me ha llamado a mí la atención es que en las palabras oficiales de michael b jordan hablando sobre su incorporación al proyecto dice literalmente estoy orgulloso de ser parte de la construcción de un nuevo universo centrado en los superhéroes negros y dice también más a más adelante que la empresa productora pues está comprometida con dar vida a diversos contenidos de cómics en todas las plataformas y estamos emocionados de asociarnos con rey y warner bros en este primer paso es decir que todo esto apunta a que va a haber varios proyectos con superhéroes negros del universo de desde que esto no sé si podría estar relacionado con esto precisamente que estamos hablando de vixen no lo sé pero bueno ahí queda que desde luego hay ganas de hacer cosas en esa línea con esto como decía nos vamos de la gran pantalla y antes de dar un cierre definitivo a veces tocas irnos al mundo de animación para hablar de esa película de animación pero interactiva titulada batman de sin the family para más muerte en la familia que ya está disponible y evidentemente ya tenemos la crítica la reseña pública del blog que hemos publicado precisamente este domingo y bueno aunque evidentemente os en plazo a leer la crítica diego no sé si quieres hacer un pequeño resumen así muy rápido para tampoco extendiendo mucho pero bueno por si quieres dar unas pinceladas muy rápidas de alguna información pues pues adelante evidentemente si bueno la película el cortometraje interactivo dc showcase dead in the family la verdad me me gustó es muy es muy buen ejercicio interactivo esta historia se centra en jason todd y su regreso como red hood cosa que ya habíamos visto en la película animada de batman donde dejó en el de red hood el misterio de la capucha roja que ya se ya tiene pues sus 10 años de haberse estrenado este cortometraje amplía un poco el universo presentándonos presentándonos diferentes escenarios alternativos a que hubiera pasado en caso de darse una circunstancia diferente lo cual lo cual pues nos lleva a tener siete posibles finales y posibles resoluciones muy diferentes yo sé que este tipo de corto sinceramente ese tipo de cortometrajes interactivos no no soy un adepto los los he jugado los he jugado pocas veces el único que tengo memoria de haber visto pues es el capítulo especial de black mirror de van de bandersmatch pero pues esto también pues fue diferente en eso también es diferente el cortometraje pues está muy bien pulido en materia de animación en continúa mucho de la línea lo que se vio en esta película donde de red hood ya estrenada solo que pues muchas mejoras en la animación y pues más que nada pues lo vi en inglés en el trabajo de doblaje está está muy bien la verdad está muy bien la verdad se hace disfrutable sé que por momentos puede parecer redundante llegar a los siete minutos y volver a ver la misma recapitulación pero pues ya es el resto de lo cual pues da le da su garantía le da su garantía al cortometraje está muy están interesantes los finales algunos muy desoladores otros pues bastante inquietantes de cómo terminan y pues nos no se nos hace revalor revalorar cómo nos hace revalorar la versión original de que pues cualquier otra cualquier otra cosa en esos escenarios en esos escenarios pues está podría podría ser peor no realmente realmente pues es como ese tipo de historia de los cómics que lees y sucede una cosa trágica a los héroes pero pues un escenario es un universo alternativo realmente pues me llamó mucho la atención creo que si lo considero un buen un buen añadido a la lista de animaciones de ese de en estos dc showcase los cuales ya habíamos pues comentado con anterioridad que pues han venido estrenándose con las diferentes películas animadas sólo que pues dc showcase viene exclusivamente también en su propia es su propia en su propio lanzamiento no viene como material complementario de la anterior película de dice animación que fue man of tomorrow pero bueno realmente siendo yo que fue un buen acierto con el corto es entretenido muchas referencias para los batifanáticos que pues hará más de unos saltar de su asiento muy realmente creo que fue fue una experiencia muy satisfactoria ver este corto esto este cortometraje interactivo bueno yo yo tengo pendiente verlo a ver si le meto mano a ver que que tal a ver como lo puedo lo puedo hacer tu error la ha llegado a ver si yo lo vi pero como yo lo vi en modo ya que es parro no solamente puedo puede ver una sola un solo final no puedo ver los demás final y queda solamente el final que vi es el final de de la de la película o sea que lo que vi fue nada por eso estaba preguntando como podía verlo pero no tengo manera de verlo pero no lo he podido ver todavía bueno yo si sé a nivel de manera Jack Sparrow si que se han filtrado todos los finales yo creo que están disponibles para verlos todos pero claro yo creo que ahora habrá que verlos como videos independientes yo creo que nos quedaría otra yo cuando lo descargué tenía varios videos independientes y dije no seguro son los diferentes finales pero no eran diferentes finales eran otros DC shows y dije ah bueno pedieron gato por libre bueno pues ya digo emplazo directamente al artículo de Diego para tener más detalles de esta crítica y bueno antes de cerrar por completo DC si quiero dejar aquí para el final porque vamos a hablar de ciertos spoilers así que quien no quiera saber nada absolutamente nada de la película de The Batman que corte ahora mismo y que pegue el salto ya si quiere a cuando entramos en el universo de Marvel que para saber exactamente cuando entramos a hablar de Marvel pues podéis ver en la descripción del audio o del vídeo lo que estáis escuchando pues tenéis los minutos exactos de cuando empezamos porque vamos a hablar de spoilers de Batman que proceden del set de rodaje de Batman como ya sabéis esta semana pues ha estado rodando la película sobre todo en Liverpool y alguna que otras tiendas en Chicago dando pie a que se filtre una importante cantidad de imágenes y de vídeos de ese rodaje donde además hemos tenido el reparto principal participando hay mucho material muchísimo material pero yo si quiero que hablemos en concreto de dos ideas que han salido de ahí por un lado es cómo luce visualmente para preguntaros ahora de una manera muy rápida porque vamos justito de tiempo para tampoco extendernos mucho de una manera muy rápida el tema de la caracterización de los personajes y por otro lado de esa referencia parece ser cruzada entre el universo con esa referencia que ha habido ahí a otros héroes de DC que hemos visto en las últimas imágenes de estos últimos días que han dado pie también a ciertas especulaciones comenzando con la caracterización bueno yo creo que está más que claro que nos estamos pues la película va a beber muchísimo de lo que es el largo Halloween hemos visto a los personajes luciendo unos diseños unos aspectos prácticamente sacados de las viñetas y a mí por lo que he visto a Pattinson es cierto que como Bruce todavía yo no termino de verlo lo reconozco no me no me transmite no sé si cuando lo vea más en movimiento me llegará a llamar pero las imágenes del set no me consiguen convencer pero al resto de personajes del resto de actores sí que me ha gustado bastante incluso ese pingüino de Colin Farrell aunque es cierto que la altura como que le falla un poco porque es demasiado alto pero por lo demás a mí me gusta lo que estoy viendo vamos yo tengo le tengo bastante gana no sé cómo lo veis vosotros bueno yo veo las características las caracterizaciones acertadas me me molan mucho sé que pues la gente todavía tenga sus dudas con respecto a Pattinson yo creo que pues su Bruce va a ser más sombrío tanto su Bruce como su padre espero que espero que logre pues completar eso respecto a Colin Farrell como Oswald Cabellpot está muy bien su maquillaje la verdad creo que es otra persona realmente sí me la puedo llegar a creer que es otra persona y no él yo vi una imagen esta semana en Facebook donde remite mucho al pingüino de los juegos de Arkham o ilustraciones hechas por el propio artista Alex Ross en donde se asemeja bastante o sea creo que la idea es que es un pingüino aterrizado a la realidad que eso ha aterrizado al mundo un poco más verosímil de lo que bueno esto también en los universos de los cómics y también en distintas franquicias de Batman varía porque pues en ocasiones tenemos al pingüino más humano y en otras ocasiones tenemos al pingüino pues más monstruoso tipo Danny y DeVito en Batman Returns realmente pues me gusta todo eso me resulta curioso cómo están ellos en creo que están saliendo están saliendo de ellos están todos los personajes vemos a Bruce a Carmine Falconi a Selina Kyle creo que también ahí estaba también Edward Nashton o Enigma el acertijo no bueno esa imagen al final finalmente no eran esa imagen era de otro set esa se coló a ver bueno era otra bueno ahí estaban la mayoría de los personajes me llamó la atención y bueno como siempre también el compromiso de Matt Reeves por llevar a cabo que pues también seguramente lo llegaste a ver por ahí en algunas fotos en donde él estaba con su gabardina y con su careta protectora y todo realmente un compromiso excelso a la hora de dirigir tengo que reconocerlo y pues más que nada hacerlo en exteriores creo que deben tener también leí por ahí que tenían férreos controles de seguridad entre ellos pruebas de análisis para COVID o sea realmente excelsa la producción que está llevando a cabo pues la película ¿tu hubo un buen rol? a mí me a mí me gustó los vestuarios y de los de los personajes son muy noires evidentemente están bebiendo de de long halloween y me gustó bastante lo que vi en esas imágenes cuando se estrena la película en el año que se logra estrenar el Oscar el de maquillaje va a ir a la persona que le está haciendo maquillaje a Colin Farrell porque es que no no hay manera que uno pueda saber que es Colin Farrell solamente si te lo dicen de hecho pasó cuando revelaron el teaser en DC Fandom que nadie sabía quién era ese personaje hasta que lo revelaron así que el Oscar está ahí seguro para ver más a mí me pasa un boquetear pero a mí no me logra convencer todavía a Pattinson en su su terreno de Bruce Wayne no me convence todavía pero bueno es como dice hay que esperar a ver que tenga más un trailer más amplio para que uno pueda dar una mejor valoración de de su actuación y su interpretación como Bruce Wayne el traje que yo lo he visto en las imágenes el traje que tiene no me no me convence mucho no me llega a convencer tanto pero bueno eso a ver qué pasa uno tiene su opinión y más o menos lo va expresando lo que si noté en una de las imágenes no sé si no sé por qué no no la habían no la han en el blog no 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 la trataron más era que Batman tenía una una funda para una pistola que yo según recuerdo yo no he visto nunca vamos a utilizar pistolas a no ser la interpretación de Flashpoint que era Thomas Wayne que si llevaba unas pistolas y más no recuerdo eso me parece un poco raro pero bueno si no sé eso no lo vimos bastante hombre yo lo que he leído más que es que eso estaba basado en en la pistola del vacancho no dicho de otra forma que es donde va a agarrar el vacancho y que pues no lo lleva puesto encima pero que sería para eso eso por lo menos lo que yo he ido leyendo más sí la pistola de gancho con la cual pues se sostiene sí pues está curioso miren miren yo la verdad del traje yo lo justifico de esta manera es para hacerle un Batman totalmente distinto a los otros que van estar apareciendo por ahí por aquí y allá del de las otras adaptaciones de ese que pues van a estar simultáneos simultáneos hace que hay inconformidad de la gente de que esto representa varios pasos hacia atrás pero yo lo veo del lado optimista viendo que pues al menos uno es tan distinto del otro que al final ninguno se pisa a los talones realmente es claro es válido el concepto de que era algo diferente a mí no me gusta el traje quizá el Bruce en la película más real lo cambia de alguna manera no sé puede pasar y puede llegar a gustarme quizá cuando lo vea más en acción me guste un poco más así que hay que esperar a que saca más material hay que verlo muy bien a ver cómo va luciendo y bueno también muy rápidamente se han filtrado unas imágenes de lo que era una escena de Halloween de una fiesta de Halloween y ahí ha sorprendido a todos que se han visto a varios figurantes a varios extras luciendo trajes de superhéroes y en concreto vemos a uno disfrazado como el Superman de un diseño tradicional clásico que recuerda al de Christopher Reeve al Superman de los 70 pero también llegamos a tener a un Batman y creo que también teníamos a una Catwoman si no recuerdo mal e incluso a una Cheetah esto ha levantado muchísima expectación porque también ha habido la filtración de unas imágenes de un periódico de Gotham y se hace especial mención a Metropolis y también se comenta así un comentario diciendo que bueno que la gente miraba al cielo esperando ver a quien tú ya sabes es decir una clara referencia a Superman por tanto lo que se concluye es que existe Superman en este universo lo que no se sabe es cuál va a ser porque recordemos que los acontecimientos de Batman se sitúan en una tierra diferente al del resto de películas de DC es su propia tierra por tanto es normal que tengan su propio Superman pero no sabemos quién va a interpretarlo había alguno quien lo relacionaba con el Superman de Christopher Reeve que podía ser el mismo pero bueno eso ya lo veo un poco más locura pero a mí me ha gustado ese guiño que nos han dejado ahí a Superman además de que hay más referencias a otros personajes de hecho hay imágenes del set que hablan de Arkham incluso hay alguna referencia en directa a Mr. Freeze hay varias cositas así interesantonas incluso a Ace Chemical si no me equivoco pero bueno eso de incluir a Superman yo creo que es una manera muy interesante de decir que existen otros superhéroes en esta tierra de Batman si es que realmente todo al final es como creemos que va a ser yo pienso que solo puede ser un easter egg a manera de referencia la fiesta de Halloween se supone que es parte de la filmación Álvaro si se supone que sí que lo que estaban rodando como tal era una fiesta de Halloween por eso había la gente disfrazada había el típico disfraz de calavera ese tipo de cosas muy típicas de Halloween pero también los superhéroes y ya sabía otra persona vestida de Batman por ahí también sí un Batman bastante descuidado bastante así dejado un poco físicamente pero se supone que sí y ya pasa que estaba empezando a dudar si eran imágenes reales del set o de gente que estaba disfrazada después de otros años o cosas así pero sí teóricamente que también hay Batman que eso también sí me ha sorprendido mucho porque qué pinta de repente hay Batman si se supone que... bueno no, sí, realmente encaja porque cuando estábamos viendo esta película ya ha tenido actividad Batman de hecho creo que era el segundo año, ¿no? o algo así, el segundo o tercer año sí, el segundo año me parece y había un traje de Wonder Woman también y exacto, de Wonder Woman es decir, que existen otros superhéroes a mí me gustan aunque sea un easter egg, una referencia ahí oculta pero lo he visto de una manera elegante de dejar claro que existen más superhéroes que por ejemplo en el Batman de Christopher Nolan como que era una duda, ¿no? que estaba ahí si había otros héroes si Batman era el único que existía cómo estaba la cosa, ¿no? nunca se hacía esa referencia y así, bueno, pues dejan ese guiño aunque al final nunca lleguemos a ver a Superman en esta tierra o a lo mejor sí, ¿no? pero bueno, no... Antes de la cuestión de los universos compartidos los crossovers y así sí había algunos guiños de la franquicia de Batman y de Superman y viceversa por ejemplo, en Forever en Batman Forever y en Batman y Robin de los 90 hacen guiños a Metropolis y a Superman pero pues así son cosas superficiales sí establecen a Metropolis por el diálogo que es otra ciudad, otra ciudad diferente pero pues la cuestión de Superman es más como una broma ahí y en Superman regresa con Brandon Root también mencionan a Gotham City hay una escena en donde mencionan que es uno de los lugares en los cuales Superman ha ido durante su recorrido mundial tras regresar a la Tierra y pues presentarse de nuevo con la gente cuando yo vi esa referencia dije ¡guau! era como una ilusión lejana verlos en algún momento interactuar así en la pantalla ahora pues con los tiempos yo la verdad invito a la gente a no hacerse maromas mentales pensando que eso ya implica la posibilidad de que otros superhéroes existan en ese universo en ese momento pues lo importante de esta historia es el propio Batman no hay que pensar que esto sea pie a un rebudo o pie a cualquier otra otra cosa o aparición es que bueno estas referencias siempre las las van a ver son fáciles de poner realmente no creo que hay que hay que hay mucha gente que pues les gustan las teorías que les gusta sumirse tanto en las teorías que ya lo que pues sacan es pura lo que terminan encontrándose o o haciendo en su cabeza pues es una es todo un delirio mental en ocasiones la verdad pues estaría curioso estaría curioso que de repente en una fiesta pues vaya Pattinson como el zorro personaje que del cual pues se inspira Batman dentro de la ficción y de repente pues choque con este con este perdón choque con este choque con este chico que hace Superman y lo dice ay no quieres tener una pelea conmigo algo así no quieres iniciar una pelea y luego pues así pues una broma algo así pues si esos guiños así estarían interesantes una manera pues ya digo es que es elegante sin complicarse deja pequeñas referencias incluso como tú dices pues como ocurría con las películas antiguas de Batman y Superman haciendo la mención de que si puede existir un universo mayor donde existen otras cosas y bueno pues tras este comentario cerramos lo que son los spoilers porque nos vamos a ir directamente a Marvel y antes de meternos en faena con pequeña pantalla gran pantalla y demás si decir rápidamente el titular de que igual que le ocurrió a Warner Media hace cuestión de un par de meses pues Walt Disney ha anunciado que también planean realizar una reestructuración interna para potenciar el contenido de streaming básicamente pues se van a reenfocar para potenciar aún más lo que es la presencia del streaming a nivel del grupo empresarial evidentemente eso hace que hablemos de Disney Plus o Disney Plus pero también pues otros servicios de streaming que tiene Disney por ejemplo Hulu son diferentes servicios que han ido ganando con las compras que han hecho hay una pues compleja reorganización a nivel de empresas no voy a entrar ahí porque ya sería complicarnos pero bueno básicamente que va a creer un nuevo grupo de distribución de medios y entretenimiento y se va a potenciar muchísimo lo que es el streaming y eso evidentemente trae consigo igual que pasó con Warner Media en su momento pues algunos despidos así que bueno pues ahí queda y al final pues evidencia lo que sabíamos que iba a pasar que el streaming tenía que ser lo prioritario para la compañía y ya con esto sí que comenzamos a hablar de temas de pequeña pantalla de series Marvel y lo hacemos comentando la incorporación al reparto de Falcon al de Winter Soldier aunque realmente la producción de la serie está terminando pero bueno salta ahora la noticia de que el actor Danny Ramírez al que vimos en la serie de The Gifted recordemos serie de los X-Men de los Mutantes pero que realmente no guardaba relación directa con las películas pues ahí tenía un pequeño papel y también lo veremos por ejemplo el año que viene creo que era cuando se estrenaba en la película Top Gun Maverick no se dice nada del papel que podría interpretar así que únicamente hay un poco de especulación y algunos llegan a hablar de la posibilidad de que sea Joaquín Torres que es el nuevo halcón en los cómics es un personaje de bastante nueva creación de hecho es bastante desconocido y es un personaje pues que nace a partir de unos experimentos que hacen con el ADN de un halcón y a partir de ahí pues él recibe una serie de poderes como por ejemplo el poder volar yo te lo veo un poco cogido con pinzas pero es cierto que podría llegar a encajar a nivel argumental ahora que halcón se supone que es el Capitán América pero bueno yo no lo termino de ver muy claro ahí queda no sé si queréis añadir algo sobre esta incorporación al casting yo la verdad es que el actor lo vi en The Gifted y no lo he vuelto a ver y ahí tiene un papel secundario que creo que aparecía en tres o cuatro episodios creo que no aparecía en mucho más así que no yo por mi parte no tengo mucho más que añadir no sé si vosotros bueno creo que esto creo que sí implicaría el relevo generacional porque si Falcon será ahora el Capitán América él tendrá que tener a su Falcon respectivamente y pues este personaje este personaje que es Joaquín pues pasa a ser su compañero en los cómics cuando ya Falcon asume su manto asume el manto o sea algo algo tiene algo tendrá que ver ahí no sé si será este actor pero pues creo que al menos irán por esa línea sí desde luego es una línea que ya digo suena muy lógica como el siguiente paso para como tú bien dices presentar la la siguiente generación de pues de superhéroes para esos jóvenes vengadores que podríamos ver en un futuro aunque es cierto que Daniel Ramírez tiene ya 28 años es decir que para esa línea de adolescentes que estamos viendo con Miss Marvel por ejemplo hombre pues ya es cierto que se escapa que se escapa un poquito más pero bueno a ver a ver a ver si es así por lo que van y bueno hablando de incorporaciones a reparto recordemos que la semana pasada si no si no me equivoco creo que fue la semana pasada si no la otra pues se supo que Tatiana Maslany iba a interpretar a She-Hulk en esa serie que se prepara para Disney Plus esta semana pues ha saltado la noticia completamente inesperada de unas declaraciones de la propia actriz en las que desmiente rotundamente que vaya a ser She-Hulk dice que eso es un anuncio de Pérensa que se ha desmadrado bueno prácticamente es que lo lo desmiente completamente a partir de ahí ya han empezado a saltar las alarmas pero esto es algo que no termina de encajar porque por ejemplo una de las directoras de la serie pues confirmó la noticia incluso Mark Ruffalo también le dio la bienvenida a la familia Marvel y bueno realmente esto es claramente un movimiento por intentar echar balones fuera por hacer que la atención se vaya a otros lados como hicieron varios actores en el pasado ya a partir de aquí han empezado a salir artículos pues recordando como algunos actores llegaron a desmentir sus incorporaciones al universo Marvel cuando se habían empezado a filtrar algunos de esos actores pues son Paul Rudd Benedict Cumberbatch Evangeline Lilly o Jeremy Renner son nombres que sonaron y después cuando se les preguntó a los actores pues dijeron que no que no sabían de lo que les estaba hablando ya digo yo estoy firma perdona Diego perdona no niegan ni confirman como olvidar esos titulares totalmente y también el actor Jonathan no me acuerdo su apellido pero también el que está fichado supuestamente para Kang también sí cierto 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 eso es lo que pasa que sí jugó un poco más al despiste no fue tan rotundo como como Tatiana que sí directamente dice que que esto no no tiene nada que ver el otro como que sí ahí ni confirma ni mentira como tú dices yo me interé también por la misma fuente que tú y se reía así que bueno también habría que ver para estas cosas sí que gusta ver las declaraciones en vídeo para ver también la cara del actor que muchas veces aunque su boca dice una cosa la cara al final nos dice otra ahí es lo que lo que ha faltado sí pues habrá que ver con eso acabamos lo que son las series de Marvel y ya nos vamos a ir al cine y lo hacemos hablando del trepamuros lo hacemos hablando de Spiderman de esa Spiderman 3 que se prepara para la gran pantalla y sobre la que ha habido multitud de rumores todos estos días uno de los grandes rumores que han sonado es que los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire ya habían firmado para ser parte de la serie con firma otra vez hoy estoy con la palabra serie ahí cruzada para ser parte de la película y que prácticamente pues que se confirmaba ya la idea de Spider-Verse bueno en un giro de los acontecimientos un medio ha contactado directamente a Sony Pictures en concreto ha sido el medio ET Canada en los que han hablado con Sony y un representante les ha dicho que esos rumores de casting no están confirmados esta ha sido una elección de palabras también un tanto curiosas porque no han desmentido los rumores ni dicen que sean ciertos ni que sean completamente falsos no dicen que no están confirmados dando como a pie a que uno pueda pensar que sí que está habiendo negociaciones pero claro que esto todavía no es algo que se haya hecho realidad que todavía no podemos confirmar la incorporación de los actores pero parecería que están en camino resulta muy curioso que hayan usado esos términos para hablar de un rumor tan potente como este a mí me ha me ha dejado ya digo muy impactado que no hayan sido más rotundos y más claros en sus palabras no sé cómo lo veis vosotros sinceramente no sé qué creer muchos rumores muchas cosas surgieron el otro día es que realmente Facebook es todo un hirillo de gente haciendo maromas mentales ya confirmando el Spider-Verse teorizando sobre el Spider-Verse regresando esperando el regreso de Tobey Maguire de Andrew Garvey que pues ya no sé qué pasa la verdad no sé a mí me abruma ver todo eso ojalá pues mientras pase el tiempo se vaya confirmado qué rumbo va a ser lo que van a adquirir ahí en esa historia y que sea lo mejor para la misma nada hay que estar ahí un poco a la espera a ver cómo cómo va esto no es muy raro muy raro todo esto y bueno seguimos hablando de Spider-Man porque ha saltado también un rumor esta semana de que dentro de que suenan una amplia variedad de villanos como Scorpion o tenemos también a Electro que ya está confirmado también se ha dicho que podríamos llegar a ver en la película al doctor Spencer Smythe y a sus famosos mata arañas este es un villano que es un clásico de Spider-Man porque era un científico que se dedicó a hacer una serie de robots los famosos mata arañas y todo venía un poco también apoyado por J. Jonah Jameson que quería acabar de una vez por todas con Spider-Man entonces Smythe se dedicó a hacer pues un robot tras otro y Spider-Man tenía que ir enfrentándose a ellos y cada vez los robots eran más complicados porque iba aprendiendo el doctor de sus fallos de los anteriores diseños todo esto por el final evoca una trama más larga con el tema de Smythe y que también se adaptó en buena medida y de una forma bastante interesante en la serie animada de Spider-Man de los 90 que mucha gente pues guardará el recuerdo de aquella serie y cómo se adaptó este giro de los mata arañas y lo curioso es que claro encajaría también a nivel argumental muy bien con todo el tema de que Jameson ve como una amenaza a Spider-Man y Maxime ahora que sabe cuál es su verdadera identidad como vemos al final de lejos de casa yo creo que sería los filianos que mejor encajarían a un nivel argumental y que podría servir como villano secundario porque al final esos mata arañas es cierto que en alguna ocasión han puesto a Spidey en los cómics pues en una situación un poco peligrosa pero también de hecho creo estoy acordando una vez que creo que había un cómic en el que directamente le quitan la máscara y graban por la cámara que Spider-Man es Peter Parker me estoy acordando ahora mismo me lo pasa que creo que Peter se inventa algo pero me está sonando no lo puedo poner muy en pie pero me suena algo de eso y bueno como decías es algo que encajaría muy bien a nivel argumental no sé si llegarán a tirar por aquí pero me gustaría también es cierto que con la gran cantidad de villanos que están sonando pues ya entonces no me termina a mí de gustar tanto porque ya sabéis que yo le tengo cierto temor a los villanos pero bueno me gustaría verlo como un posible villano secundario sí mira yo tengo entendido que son dos personajes de Smitty Spencer que creo que es el padre y Alistair que es el padre correcto el cual pues sí el cual pues sí es el que tengo más memoria yo por la serie animada creo que Spencer es el creador original pero pues cuando fallece por creo que por causa de sus propias creaciones su hijo es quien lo reemplaza y pues en cierta forma se convierte en un superhumano no me acuerdo de qué manera pero ahí está pues sus invenciones son los Spiders Ledger lo cual pues sí son enemigos físicos que han puesto un predicamento a Peter que bueno quién sabe qué rol tiene ahí mira yo sinceramente no veo a John Jonah Jameson encargando la creación de los Spiders Ledger porque bueno no tiene no tiene al menos dentro del contexto del universo no le veo motivaciones como para financiar eso y crear pues poner en predicamentos a Spiderman ahí realmente ha sido algo una cuestión que no me ha convencido con el personaje de Jameson dentro de los cómics de por qué se gasta o sea sé que puede usar el poder de la prensa pero eso ya de eso ya de de crear demandar pagar villanos para que vayan por Spiderman me parece algo excesivo sí un poco excesivo pues rayando ya en casi lo imperdonable no sé realmente sabrá cuál cuál rol tenga ahí ojalá pues sigan el rumbo de rumor hablando de eso creo que Smithy sí tiene un cameo en la saga de Andrew Garfield en la segunda parte sí creo que no es un personaje que tiene que tenga mucho recorrido tiene una aparición con el electro con el electro de Jamie Foxx ahí en tiene una escena en el elevador sí lo interpreta a Villainovac me parece sí tiene una escena en el elevador y pues le le reclama le reclama como una en un en una un sueño tipo alucinación que tiene pues Jamie Foxx donde pues sí dice arte y se reclama pero todo es como un sueño así un gag acá y ya no aparece pues será curioso ver ver qué tal pero bueno de momento rumor ¿verdad? sí de momento eso sí que que los Spiders Ledger o los Matarañas no sean creaciones derivadas de tecnología de Tony Stark no por Dios no sí eso sería algo que deberían de cuidar molaría que no tirasen por ahí sí y dale Errol dale realmente si no recuerdo cuál es el otro el otro competidor tecnológico que tiene Tony en el UCM yo creo que yo no he visto no sé puede que yo no recuerdo ningún otro otro competidor sí el Iron Man 2 ¿no? el Hammer Hammer sí pero Justin Hammer fue un un pequeño una piña pincelada en la fase 1 sí recuerdo puede ser que o lo más probable es que lo tienes de ahí aunque a nadie le guste eso que sea de de creación derivada de una tecnología como lo hizo como el Buitry que su traje era derivado bueno el Buitry era de los de los alienígenas de los Chitauri pero bueno en fin puede ser lo más probable que sea de Tony Stark si casi todo de este Spiderman ha sido un derivado de de Tony Stark realmente con respecto a los personajes con respecto a mí a mí las películas de Spiderman me gustan mucho no esto no es es un cumplido no es una crítica ni es un cumplido es algo en el medio a mí la yo no sé este personaje de Mitty que si sale la segunda parte como de como decía Diego no sé puede ser un quizás lo veo más como una pequeña aparición algo más al estilo de esa de 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 Spiderman 2 puede ser que que sea algo así de ese estilo porque es verdad lo que dice Hapbaro se está cargando un poco la la película de Spiderman Training que fuera Avengers en game entonces no sé me parece que tienes que cuidar un poco los personajes que están introduciendo o que están confirmando para la película o bueno rumorando en este caso sí pero bueno sabemos un poco y ya no me extiendo más Álvaro disculpa que ya muchas terceras partes de Marvel terminan siendo pues más allá de la saga individual del personaje terminan llamándose pues digamos Spiderman sí pero pues un montón de otros personajes así que pues ahí no le no o sea no veo o sea no veo imposible la posibilidad de que pues salgan muchos personajes en esta tercera entrega a ver que es lo que hacen porque está es que está cargado y están son demasiados rumores y hay que aclararlo ya de alguna manera tajante por eso decía también antes lo de que Sony tenía que haber sido un poquito más directa por lo menos para mi gusto con este tema o venga vale que de esas declaraciones y a los días pues que nos sorprendan con el anuncio oficial para aclararlo porque están sonando cosas muy raras pero bueno precisamente a este respecto decir que la película ya habría empezado su rodaje en Nueva York se dice que ya habría algunos actores que habrían participado en ese rodaje tanto Zendaya como Jacob Batalon pero Tom Holland todavía no porque de hecho está rodando las escenas de Uncharted aquí en España así que todavía no se ha incorporado a ese reparto las medidas de seguridad han impedido que se vean las primeras imágenes de ese rodaje pero de una manera muy 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 interesante en un evento que se ha producido en Latinoamérica en ExpoCine la directora ejecutiva de marketing de Sony Pictures Entertainment de Brasil ha dicho que que sí que la producción de la película ha comenzado y lo más interesante es que en este diciembre de 2020 vamos a tener el primer vistazo a la película y de hecho estuvo usando los términos de preview y de teaser trailer es decir no estamos hablando de una imagen estamos hablando de algo en movimiento no tengo muy claro qué es lo que vamos a ver tiene pinta de que será algún spot así muy rápido de pocos segundos donde no requieran de grandes efectos especiales y algo así sencillito de hecho por ejemplo se me está viniendo incluso a la mente algo como lo que se hizo en su momento con el Spiderman de Saint Raymond esa escena con las torres gemelas que después se tuvo que quitar de la película por causa obvia pero algo así que sea una escena muy rápida que nos dejan muy claro que se trata de Spiderman pero no requieran de un espectacular gasto a nivel de efectos especiales que se puedan quitar rápido porque estamos hablando de dos meses bueno menos de dos meses de trabajo para poder verlo a mi me ha sorprendido muchísimo eso la imagen promocional Álvaro tú crees que se ha resolvido una imagen promocional no sé ella habla de preview de teaser trailer es decir eso implica algo en el movimiento yo de hecho pensaba que iba a ser una imagen cuando vi el titular así lo ves en las noticias antes de hacer la publicación digo ostras pues esto va a ser la típica imagen que se lanza como hicieron con lejos de casa donde se veía a Peter Parker de hecho ni se veía a Spiderman solo a Peter y bueno pues era eso pero a mi que vaya a usar esos términos de teaser trailer me avanza que sea algo en movimiento entonces a ver con que nos sorprenden y bueno seguimos hablando de noticias relacionadas con el trepamuros porque precisamente también esta semana ha soltado el rumor bastante interesante de que Sony Pictures y Marvel Studios ya estarían moviendo pieza para dar el salto con el personaje de Miles Morales de que se prepara su adaptación en formato live action y es más ya tendrían hasta actores escogidos para interpretarlo bueno esto si que ha cogido muy por sorpresa a los fans de hecho ya se habla de si es demasiado pronto para introducir un personaje como Miles porque realmente el Spiderman de Peter Parker en el UCM está dando sus primeros pasos y si hay que recordar que lo que es el personaje en cierta forma si se sentaron sus bases pues Donald Glover interpretó a Aaron Davis el tío de Miles en Spiderman Homecoming y de hecho había una escena eliminada donde directamente creo que hacía mención a Miles o le llamaba por teléfono o algo así es decir que se ha introducido en cierta forma lo que es la familia de Miles por ahí habría un camino pero bueno a mi el tener ya a Miles ya digo me resulta un poquito pronto no se si lo veremos en Spiderman 3 o en otra película quizás lo que si pueden llegar a hacer es como se ve en el videojuego de Marvel vs Spiderman que en la primera en esa primera entrega vemos a Miles como civil para al final del juego ver como se transforma ya en Spiderman por lo menos como adquiere sus poderes y ver ahí que le pide ayuda a Peter Parker no se si le pide ayuda o se cruza no se como pero bueno al final Peter le empieza a enseñar a Miles como ser un superhéroe y como convertirse en Spiderman y eso daba pie pues al videojuego que vamos a tener este próximo noviembre de Miles Morales no se si a lo mejor algo así podría encajar pero ya digo yo sigo viendo muy pronto ver a Miles no se si vosotros creéis que está bien que lo introduzcan ya o si esperaré también un poquito mira el elefante en la habitación aquí está la cuestión es que pues Miles Morales aunque en principio tuvo una recepción controvertida cuando fue su creación hace cerca de 10 años ya está teniendo un rol muy activo dentro de todas las adaptaciones y también dentro de los propios cómics de Peter o sea junto con Miles actualmente pues nos permite hacer cosas con permite a los creativos hacer cosas cosas que ya Peter no puede hacer desde 30 años por la cuestión de que bueno si es un personaje joven pero pues siempre ha sido un adulto ya lleva décadas siendo un adulto por lo cual Miles es una cuestión fresca pero pues el problema el conflicto que veo con el UCM es que el propio Peter Parker ya también incorporó elementos de Miles para el Parker de Tom Holland o sea pues ahí está su amigo Ned que pues en los cómics se llama Gan que sus dinámicas que tiene en Queens un poco un poco o sea hay muchas cosas del Peter de Tom Holland que pues bebe directamente Miles y eso sería caer en la repetición pero pues probablemente pues ahí pueda existir pero pues veo un problema un problema bastante grave introducirlo como Spiderman que ahí te va otra cuestión que no muchos ignoran de momento es que también estamos viendo personajes jóvenes dentro del UCM de los cuales pues están en una liga son personajes recientes como Miss Marvel como América Chávez probablemente Nova personajes que están teniendo pues su boom actualmente el Nova de Sam Alexander como vemos en la serie de Ultimate Spiderman están teniendo actualmente pues su repunte y Miles Morales es parte de ese grupo o sea que pues el no tenerlo y no tener a sus demás amigos y no dejarlos interactuar con ellos también sería un problema pero por otro lado tenemos el desarrollo de Peter Parker como Spiderman en solitario o sea que realmente o sea que ahí hay un problema para introducirlo por muchas vertientes Álvaro yo creo que realmente es muy pronto simple y sencillo es muy pronto para tener a Miles Morales teniendo en cuenta que Peter de Tom Holland es un chico ni siquiera está en la universidad así que me parece que para mí es muy pronto tener a Miles Morales en el UCM si precisamente por eso que estaba ahí comentando Diego así que me interesa más porque está claro que este Spiderman tiene que ir evolucionando que lo vamos a ver en la universidad y quizás cuando de ese salto cuando encajaría más ver a este Miles también es cierto que no sabemos que en qué momento temporal se va a situar esta tercera de Spiderman ni en cómo va a terminar entonces quizás se está empezando a sentar unas bases bueno para el futuro pero bueno a ver a ver por dónde van porque ya digo es otro rumor porque también estamos dando por hecho bueno mejor dicho yo porque vosotros no lo habéis dicho tanto pero bueno que puede aparecer en esta Spiderman 3 a lo mejor aparece en otra parte del UCM no necesariamente pero bueno a ver qué es lo que hacen porque incluso podría ser un proyecto por separado un proyecto propio o algo así a ver qué hacen y hablando precisamente de actores esta semana se ha conocido el nombre de una joven actriz que se incorporaría al reparto de Doctor Strange The Multiverse of Madness lo interesante es que sin llegar a decir nada se ha lanzado se ha levantado muchísima especulación se trata de la actriz Jochille Gómez que se suma al reparto de la película y ya muchos la ven como una potencial Américas Chávez ¿por qué se dice esto? bueno porque es una joven actriz latina aunque yo por la información que he visto nació en Canadá por tanto se ve que será de los padres en latina y precisamente hace un par de meses estaban buscando una actriz puertorriqueña dentro de unos 12 y 15 años para interpretar el que potencialmente iba a ser el papel de Américas Chávez en la película de Doctor Strange y precisamente Gómez tiene 14 años por tanto encajaría perfectamente no está claro que vaya a ser Américas Chávez porque es más ni tan siquiera hay plena seguridad de que Américas Chávez vaya a aparecer en la película lo que pasa que sí encajaría bastante bien por todo lo que es la historia del personaje que forma parte de una realidad alternativa donde ella además puede viajar por el multiverso todo encajaría muy bien para que ella estuviese pero bueno ahí está el rumor se está levantando le digo mucho rumorología de si realmente puede ser ella o a ver qué pasa a mí desde luego en el aspecto visual porque tampoco puedo decir mucho más de ella me podría encajar me podría encajar y el tema de tener a Américas Chávez también en la película lo veo un movimiento acertado porque si se pretende introducir al personaje aquí podría quedar de una manera muy natural aunque es cierto que con eso de que puede viajar por el multiverso en cualquier momento puede hacer acto de presencia de repente puede abrir un portal y aparecer en cualquier película pero bueno creo que en Doctor Strange podría ser un buen momento para que aparezca no sé no sé qué sentir es que realmente pues estos personajes que son nuevos relativamente tienen que tener su importancia sí o sí entre el UCM próximamente no sé si aunque por la lógica de sus habilidades poderes tenga pues cabida aquí no sé yo de Doctor Strange esperaría ver más personajes tipo Wanda Maximoff tipo Stephen Strange no sé que tanto una superhumana con ese tipo de poderes podía encajar sin alterar un poco la dinámica de que el mundo de la magia de Marvel esto pues ya lo haría ver como si fuera cualquier cosa si tuviera ella como factor no sé exactamente si este va a ser su personaje dentro va a ser su personaje Blacktree no sé la actriz pues no la conozco creo que nuestros usuarios del blog comentan de que pues había otras opciones como que encajaba más físicamente con el prospecto de América Chávez quién sabe si ella termina siendo este personaje u otro u otro culto como sea yo recuerdo esa audición que se había filtrado hace un tiempo en donde explicaba que en su realidad todo el mundo estaba de cabeza que bien viendo cierto tipo de criaturas así y pues abre un portal ella logra abrir un portal y pasar quién sabe qué es lo que podrá podrá traer esta producción que bueno sabemos que ¿cuándo iba a iniciar? Doctor Strange empieza a finales de octubre se dice que primero va a rodar Camerback las escenas de Spider-Man 3 y tal y como termine el dar salto a Doctor Strange si por un momento me confundí de la participación de Doctor Strange y de Spider-Man y en su propia película cuando estaba leyendo ya estaba pensado si es que es un cagado porque además que hay un montón de producciones que están en estos meses de aquí a principios del 21 que hay un montón de fechas entre series y películas de Marvel y DC yo a veces también me lío de la mano de hecho ahora estaba mirando que ahora justamente estaban saliendo unas primeras imágenes del rodaje de Shang-Chi en San Francisco aunque no se ven los actores sino que es lo típico el típico sed de decorado lo típico que ya se empieza a ver movimientos de que se ve que en estos días pues vamos a tener cositas incluso vamos yo creo que el rodaje comenzó ayer o hace un par de días no ha comenzado hoy domingo así que no sé a ver si se filtra algo hablando del tema de los rodajes esta semana se ha reafirmado que el rodaje de Thor Love and Thunder va a comenzar a principios del 2021 todo esto viene a raíz de ver que los actores principales tanto Chris Hemsworth como Natalie Portman además del director Taika Waititi estaban ya en Australia pues pasando el rato no parecía que estaban haciendo tiempo hasta empezar a rodar lo que era la película de Thor Love and Thunder y claro ya se empezaba a decir que si el rodaje iba a comenzar antes de 2021 que era la fecha en principio prevista lo que parece confirmarse que no que va a ser el rodaje en el primer trimestre de 2021 no está muy claro en qué mes en concreto porque por ejemplo The Hollywood Reporter habla de enero y Deadline habla de marzo pero sí parece que está claro que va a ser en el primer trimestre del 21 así que nada parece ser que los actores y el director pues se van a tomar allí vamos a decir unas pequeñas vacaciones hasta comenzar ese rodaje y ya para cerrar lo que viene siendo Marvel pues esta semana ya se ha confirmado por parte de Disney España que el próximo 18 de diciembre se va a lanzar en formato físico y en formato digital la película Los nuevos mutantes en concreto va a ser el 18 de diciembre y lo va a hacer pues tanto en una edición DVD como en una edición Blu-ray que va a ser la que sí contenga los contenidos extras en concreto lo más importante pues van a ser esas escenas eliminadas que van a ser 7 y bueno algún que otro comentario entre los extras pues como por ejemplo uno dedicado a conocer a los mutantes los orígenes e influencias o incluso una entrevista en la que el director George Boone le hizo al artista Bill Sinklevitz que como sabemos fue una gran inspiración a nivel visual de la película en lo que se refiere a sus cómics sus míticos cómics con los nuevos mutantes y nada más con eso daríamos por terminado lo que es el cine lo que es la gran pantalla de Marvel no sé si alguno queréis añadir algo no, adelante Ámbar vale, perfecto bueno pues ya únicamente por cerrar lo que es el capítulo de Marvel sí decir que en el apartado de videojuegos pues hemos tenido esta semana la triste noticia de que Marvel's Avengers va a retrasar sus próximos lanzamientos Kate Bishop iba a ser el primer DLC que iba a ver la luz para este juego de hecho creo que iba a ser no sé si era este octubre creo que era este octubre cuando se iba a lanzar porque el juego se lanzó en septiembre en concreto este octubre iba a lanzarse ese primer DLC para añadir a Kate Bishop y finalmente han confirmado que todos los planes se van a retrasar todo esto viene después de una mala época que está en el juego donde está perdiendo jugadores de una manera espectacular e incluso ellos mismos pues lanzaron un comunicado a raíz de que de que un medio les contactase pues donde ponían especial énfasis en toda la gran cantidad de nuevos contenidos que querían lanzar no por intentar atraer de nuevo a los jugadores y demás y nada pues han lamentado se han disculpado sobre este retraso dicen que Kate Bishop va a llegar este año lo que queda de este año pero todavía vamos a tener que esperar un poquito y de la misma forma han dicho que el lanzamiento del juego en la siguiente generación de consolas es decir en Play 5 y en las dos series de Xbox la serie X y la serie S tampoco se va a producir tan pronto como esperábamos de hecho no se va a producir con el lanzamiento de las consolas sino que vamos a tener que esperar hasta el 2021 para poder disfrutar de esas versiones del juego para las nuevas consolas lo peor es que tampoco han dicho fecha así que los futuros planes del juego se quedan en el aire con eso ya si quedamos por terminado lo que vienen siendo las noticias de Marvel y nos vamos a ir como broche final como último punto al universo de Star Wars para hablar de un nuevo rumor de una serie que estaría en proyecto entonces sumaría la gran reta y la que haya de proyectos que yo ya hasta he perdido un poco la cuenta ya no no tengo hace un tiempo si lo tenía en la cabeza muy clarito ya me estoy empezando a liar porque se habla de un nuevo proyecto para Disney Plus y lo que en principio se empezó a decir que era un spin-off centrado en el personaje de Cara Tune ese personaje al que da vida Gina Carano en la serie de Mandalorian donde precisamente debutó y va a regresar también para la segunda temporada pues aunque se dijo que iba a ser un spin-off centrado en ella lo que ha empezado a decirse es que realmente sería una serie protagonizada por ella y por Bo-Katán un personaje que vimos en la serie animada The Clone Wars después vimos también en Star Wars Rebels y también se rumorea con mucha fuerza que lo vamos a tener en esta segunda temporada de The Mandalorian sin olvidar que también hay un proyecto en camino en formato de animación o por lo menos eso dicen los rumores que sería una continuación de Star Wars Rebels y ahí Bo-Katán sería una pieza importante en lo que sería la trama de la serie nada un proyecto más que sumara a toda esta rumorología que de hecho incluso en los comentarios que algunos nos dejáis en el blog iban en esa línea donde bueno pues vale me parece muy bien un rumor más pero al fin ir confirmando cosas porque es que ya hay tanta serie de acción real que se supone que están en camino que le tenemos ganas ya de que ocurra algo de esto porque es que no no sé cuándo lo van a anunciar supongo que están esperando a que se estrene la segunda temporada de Mandalorian porque buena parte de la serie de acción real van a salir de ahí y claro anunciar de repente una serie de un personaje pues sería confirmar que va a aparecer en Mandalorian pero yo sí creo que deberían dar alguna declaración de que están haciendo proyectos que están haciendo algo porque el universo Star Wars más allá de The Mandalorian está bastante muerto está completamente parado no se sabe nada de nada de nada parece ser que la debacle un poco que tuvo con el episodio ese episodio 9 como que les ha les ha hecho que se vengan abajo y no están anunciando nada ni tan siquiera de esa siguiente trilogía que cada vez parece que está más lejana ¿no? sí bueno creo que lo mejor que puede hacer Star Wars actualmente es descansar y pues aunque le toque lo difícil pues Mandalorian es quien encarga la franquicia y la batuta actualmente de lo que es Star Wars actualmente Álvaro la verdad creo que es lo mejor antes de reorganizar sus cosas pero bueno siguen cayendo en lo mismo que pues tienen todo un montón de proyectos que organizar y pues a ver cuál llega a la luz primero realmente es como dicen están tirando unos dados parece con Star Wars y no se todavía no están concretados qué es lo que van a sacar próximamente por ahora como bien dice Mandalorian es el que sustenta la franquicia veremos cómo le va ahora el próximo 30 a ver a ver si va bien a ver si tiene buena acogida de luego tiene pinta bien aunque tampoco hemos visto gran cosa y de hecho este lunes de madrugada en España vamos a ver un nuevo avance de la serie que yo creo que no van a mostrar demasiado pero bueno ahí lo tenemos y bueno vamos a cerrar el noticiario aunque sí decir que estaba virando así rápidamente twitter y curiosamente el último rumor que lanza Daniel Richman Daniel RPK es que Warner Bros habría cerrado un contrato bueno estaría a punto de cerrar un contrato con Dwayne Johnson para 10 películas es decir esto es una una burrada que yo no sé si esto va a ser así entendemos que no son 10 películas únicamente de Black Adam sino para que Dwayne Johnson aparezca en otros proyectos pero 10 películas yo creo que sería algo yo creo que ningún actor de Marvel Studios de los que más han hecho así cosas yo creo que ningún actor ha llegado a hacer algo tan gordo ¿no? bueno si a lo mejor Nicholas Cage Samuel E. Jackson hizo 11 no creo que fue yo creo que eran 9 igual que Sebastián estaba me parece ah 9 pues puede ser 9 es decir que 10 sería yo creo que de los actores que más se habrían firmado para una película de superhéroes yo no sé si esto va a ser cierto o no pero estaban en línea con lo que yo dije en su momento que Dwayne Johnson iba a ser una pieza muy importante y que podía llevar la batuta del futuro del cine yo lo vuelvo a repetir ¿cuántas 11? si bueno pero eso fue un poquito más tú sabes en diferentes momentos fue alargando no sé se vivió de manera diferente creo yo si pues si pues se ve interesante y eso está en calidad de rumor aún si lo ha publicado Daniel Richman en su Patreon que bueno pues ahí está no sé a ver si realmente esto se va confirmando o no porque últimamente tampoco cuando se están sumando estos actores a los repartos no no se están filtrando los contratos no se sabe cómo ocurría con Marvel en su momento no está pasando así así que no sé a ver a ver a ver a ver a ver qué hace y bueno pues hasta aquí se queda el programa de hoy muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando en diferido en las diferentes plataformas en Spotify en YouTube en Apple Podcast en iVox directamente muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias también a Diego y a Errol por acompañarme una semana más para repasar la actualidad del mundo de los superhéroes muchísimas gracias y nos seguimos viendo adiós un saludo bye bye y